Leisa Wilkins es una actriz mexicana nacida en Ciudad de México el 18 de mayo de 1976. En España la hemos podido ver gracias a telenovelas como La Fía Más Bella, La Fuerza del Destino, Mentir para Vivir, Que Te Perdone Dios o Tres Veces Ana. En este vídeo vamos a repasar toda la biografía de esta actriz. Empezamos en el año 1997 con Mi Pequeña Traviesa, en 1998 le sigue Soñadoras, en el año 2000 Locura de Amor y Primer Amor a Mil por Hora, en 2003 Bajo la Misma Pie, en 2006 La Fía Más Bella, en 2008 Un Gancho al Corazón, en 2009 Corazón Salvaje, en 2011 La Fuerza del Destino, en 2013 Mentir para Vivir, en 2015 Que Te Perdone Dios, en 2016 Tres Veces Ana y La Candidata. Comentad que en la descripción de este vídeo tenéis la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía. Una biografía que iremos actualizando conforme Leisa siga haciendo nuevas telenovelas. Ahora es el momento de preguntar a vosotros, los seguidores de telenovelas, si conocéis a esta actriz, en qué telenovelas la habéis visto, cuáles han sido los personajes que más os gustó y que no dejéis vuestra crítica completa en los comentarios de este vídeo y que os suscribáis si aún no lo habéis hecho. ¡Gracias!